Música Música ¿Usted qué piensa de los despertadores? Si lo va a cortar. Pregúntale a otro. Estoy muerto todavía. Muerto o matado. Yo no me la sé, pero más o menos. ¿Sabes? Sin todos los vídeos y en todas las fotos que han puesto. Joder, y mi amigo Pepe Maño. Buenos días. Un placer siempre. Muy bien. Vamos a hacer de incendiar rojo borro. Vamos a usar la cuchura. Vamos al lío. Vamos. Todo bien. Todo bien. Todo bien. ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado? Está frío La chimera no tiene frío ¡Frío va a tener frío! ¿Tú tienes frío? Está recién llevando la pantalla Una entrevista, ¿usted qué opina de los despertadores? Han madrugado, ¿eh? ¿Usted qué opina? ¡Gracias! 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 La Señora de la Soledad 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 La Señora de la Soledad